Cambio de la gramilla sintética del estadio municipal, techado de las canchas de baloncesto y voleibol en el Polideportivo en San Isidro del General, además de la construcción del área de juegos en ese mismo espacio. Estas son tres infraestructuras deportivas que concreta la Municipalidad de Pérez Celedón, tras un préstamo que se hizo con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Se trató de un financiamiento de unos 446 millones de colones, de los cuales 289 millones de colones son para la gramilla, 32 millones de colones para el juego de los niños y las canchas 125 millones de colones. Con la Municipalidad de Pérez Celedón iniciamos el proceso hace año y medio de financiarlos para remodelación del estadio y la remodelación de las instalaciones deportivas en el Polideportivo de Pérez Celedón. Ya eso casi es una obra, esperamos que este mes se pueda ya inaugurar entregarle a la población, a la comunidad de Pérez Celedón estas grandes obras que es donde nosotros tenemos presencia. Es un crédito grande, es un crédito importante para la Municipalidad que ha demostrado ser una Municipalidad con una capacidad administrativa y con una toma de decisiones importante y con un sistema visionario que los ayuda a ellos a fortalecer el plan de desarrollo estratégico que ellos tienen aquí en la zona. En el Banco Popular indican que los recursos están siendo invertidos de la mejor manera y destacan el trabajo de este municipio. El plan de inversión inicial que se tenía se ha estado llevando con mucho éxito. Aprovecho para felicitar a la Municipalidad de Pérez Celedón que ha hecho una importante labor en ese aspecto y que nos haya tomado nosotros en consideración para atender esta necesidad que ellos tienen. Igual hemos venido trabajando con otras municipalidades de aquí con la región Quepos, con Golfito, con la de Corredores y específicamente en esta de aquí de Pérez Celedón pues muy exitoso el plan. Como todo y la situación económica del país ha venido a dar al traste algunas decisiones. Hemos tenido algunos atracitos pero por dicha y con la perseverancia y con el objetivo claro hemos llegado a esta fase final ya de este proyecto. Por medio de Banca de Desarrollo también se están apoyando una serie de proyectos en la zona sur. Nosotros tenemos una amplia gama de empresas que estamos fortaleciendo aquí, como te digo de apoyo financiero y no financiero también. Aquí en Pérez Celedón, en los diferentes cantones de aquí de la zona sur, en Ciudad Neyli también estamos dándole seguimiento y apoyando a este tipo de empresas, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas también que hemos venido laburando con ellas. En el Banco Popular esperan seguir apoyando a las municipalidades y empresas en diferentes proyectos.